En Chilpancingo, capital del Estado mexicano de Guerrero, unos 40 periodistas del puerto de Acapulco llevaron a cabo este miércoles una protesta después del ataque armado en contra de cuatro de sus colegas ocurrido el martes. Los manifestantes marcharon acompañados de organizaciones sociales para repudiar el ataque a cuatro reporteros y exigir garantías para desempeñar su labor. Los trabajadores de medios de comunicación se movilizaron por las principales calles de la ciudad con pancartas en las que denunciaron que no se mata la verdad matando periodistas y llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República a la que acusan de complicidad en los ataques contra comunicadores por omisión y falta de justicia. Javier Trujillo, periodista. En Guerrero, hacer ejercicio, hacer un ejercicio periodístico es muy difícil en algunas zonas. Yo compartía con Nacho este señalamiento que hacía en el sentido de que hay zonas del silencio en las que no se puede realizar trabajo periodístico. En lo que va del año en México, considerado el país sin guerra más peligroso para la prensa, cuatro periodistas han sido asesinados en relación con su trabajo, según datos de la organización artículo 19.